La Universidad Pública de la Amazonía Fue creada en 1982 para brindar servicios educativos en los seis departamentos de la Amazonía Con un férreo compromiso por el desarrollo sostenible del pulmón del mundo Ofrece una amplia gama de programas educativos, desde pregrado hasta doctorados Y recientemente el Consejo Superior de Uniamazonía creó una nueva sede en el Guaviare En la que el gobierno validó la calidad institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional Lo que posibilita la construcción del campus universitario del Guaviare Que se llevará a cabo en un lote donado por la gobernación del mismo departamento Y además se aprobaron los recursos para su construcción que se espera inicia en 2023 Esto se suma con los esfuerzos nacionales para crear una estampilla pro desarrollo de la Amazonía Para la universidad, lo que garantizará su sostenibilidad en el futuro Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con Gustavo Amado López Asesor en calidad de la Secretaría de Educación del Guaviare para la Universidad de la Amazonía Sobre los retos y las contribuciones académicas que traerá esta universidad para esta región Las carreras y los grupos poblacionales a los que beneficiará Y sobre su propuesta de crear un plan de estudios de educación superior Para titular a masonólogos, profesionales de todo el mundo Expertos en la preservación y el conocimiento del Amazonas Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad Programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República Hoy nos acompaña Gustavo Amado Gustavo, bienvenido a Congreso y Sociedad Es un placer para mí estar en este maravilloso programa, Sebastián Y decirle a todos los colombianos y guaviarenses que estamos trabajando fuertemente Para la implementación de la sede de la Universidad de la Amazonía en el departamento del Guaviareno Muy interesante, Gustavo ¿Cuál es el factor diferencial que ofrece la Universidad Pública de la Amazonía? ¿Es una universidad que busca proteger y también aprender del Amazonas? La Universidad de la Amazonía fue una universidad creada mediante la Ley 60 de 1982 Por el expresidente Belisario Betancur Y la creó exactamente para que funcionara en los seis departamentos amazónicos Caquetá, Putumayo, Guaviare, Baúpez, Guainía y Amazonas Es decir, el fin de esta universidad era que supliera la necesidad de educación superior A estos seis departamentos que están bastante alejados de que pueda tener un centro universitario Nosotros hicimos una gestión con la Universidad Nacional Pero la Universidad Nacional no tiene ese perfil Y es un programa que se llama el PEAMA Que es muy bueno pero absolutamente insuficiente Entonces, viendo que la Ley 60 de 1982 creó esa universidad para que le sirviera a estos departamentos El gobernador actual, Eider Palacios, que es un muchacho joven Hicimos contacto con los directivos de la universidad Y le planteamos que nosotros estábamos interesados en establecer una sede O una extensión, como llaman ellos, de la universidad Hubo mucha recepción por parte de la universidad Especialmente por el doctor Fabio Duritica-Bermeo Y la gobernación que tenía la necesidad de surtir esa falta de educación superior Y llegamos a un nudo de buenos acuerdos Empezamos, ¿por qué, Sebastián? Primero, que la universidad necesitaba un lugar para construir una sede La gobernación aprobó una ordenanza La ordenanza 429 del 2021 Que le entregó en donación un terreno de 4.5 hectáreas En una variedad muy cercana a San José del Guayare Y ahí es donde se va a construir el campus universitario También nos pidieron que le implementáramos unos recursos A través de una estampilla También se hizo la estampilla La ordenanza de la 446 del 2021 Para que tuviera unos recursos adicionales Y avivara para arrancar todo lo que necesitábamos Para que la organización pudiera funcionar Así, ya con esas 12 ordenanzas Se empezó a trabajar sobre unos acuerdos Con la universidad que ya se están cumpliendo Y la buena noticia es que la universidad Ya el consejo directivo de la universidad Creó la sede Guaviare Nunca la habíamos tenido Ni pensar Desde la universidad El consejo directivo Optó por crear la sede De la universidad en el Guaviare La creó mediante La resolución 070 Del 2022 Y el Ministerio de Educación Nacional Le dio aval a esa creación Entonces ya nosotros Con la sede creada por la universidad Y con el aval del ministerio Estamos enfocados Nos enfocamos en conseguir los recursos Para la construcción de la universidad Del campus universitario Y eso lo logró el gobernador Que es un hombre muy hábil y muy eficaz En esos temas De recursos de OCAP Ya nos conseguimos una partida De 35.000 millones de pesos 33.000 para la construcción Y 2.000 para la interventoría Y es así como ya se tienen Los recursos para la construcción De la sede de la universidad Del campus universitario Extraordinario Campus universitario Para unos 900.000 alumnos Aproximadamente Vamos a tener La oferta de estudiantes Aquí anualmente Los colegios públicos Estamos sacando 800 estudiantes Y de esos se quedan Unos 550.000 600 muchachos Sin poder estudiar Porque nosotros estamos A 300 kilómetros De Villavicencio La ciudad más cercana De la universidad Y la gente no tiene La capacidad Para mandar los muchachos Estudiar Los que se van Son los hijos Que son pudientes Otros son atrapados Por el Sena Por la UNAD Por la ESAP Pero el grueso Esas dos Son a distancia Nuestra universidad La universidad De la Amazonía Va a ser presencial Y le vamos a jalar A la matrícula cero Dios quiera Que no cobren Y que sea gratis Pero en el peor De los casos Es una matrícula Que no pasa A los 300.000 pesos Sebastián Es absolutamente Accesible A cualquier Grupo humano Que hay en el departamento Estamos muy felices Porque El guayar Estaba necesitando Esto Que nos falta Sebastián Que el Ministerio De Educación Nacional Nos apruebe El registro calificado De las tres carreras Que vamos a iniciar Medicina veterinaria Isotécnica Es una Y claro Es una En andable Sebastián Si aquí tenemos 600.000 cabezas De ganado En el departamento El guayar La segunda Es ingeniería agroecológica Que es la misma Agronomía Pues el campo Hay que seguir trabajando Hay que seguir produciendo Y la carrera Que más fue Pedida Y solicitada Por toda la sociedad Fue derecho Estamos pidiendo Para esas tres carreras Para iniciar Y la idea Es que cada Año O cada seis meses Podamos ir incorporando Otra carrera Y eso lo vamos Analizando aquí En la región Que es lo que más conviene Pero para que La carrera No la acabamos De incorporar Así que Esta labor Es muy buena Sebastián Y tenemos La respuesta En que Que ya Lo que nos queda Por incrementar Es muy poco Y que el departamento De la universidad Pública Presencial Gratuita Prácticamente gratis De la universidad De la amazonía Que es una universidad De muy buena calidad Pues muy interesante Había una deuda histórica Por tener este espacio Educativo En el departamento Y nos congratula Que ya esté Muy cercano A ser una realidad Pero Gustavo Quiero como Antes de profundizar Sobre temas puntuales De la universidad Me gustaría saber Cómo es esa estrategia Para que esta universidad Construya A la política ambiental Del Amazonas Que se ha pensado Para que ayude A contribuir Y a conservar Una de las regiones En mayor riesgo Del mundo Perfecto Sebastián Mire Todas las carreras De la universidad De la amazonía Tienen un componente Ambiental muy fuerte De hecho La agronomía Que es una agronomía Se llama Ingeniería agroecológica Es el nombre Que tiene Y mire Una cosa importante Señalar aquí Sebastián El médico veterinario De la universidad De la amazonía Es muy distinto Del médico veterinario De la universidad De los llanos Porque los llanos La universidad De los llanos Está en la orinoquía Que es una región Que reclama Un desarrollo Agroecológico Grande Producir Bastante ganado Bastante agricultura Para exportar Incluso se dice Que es el último Territorio Que le queda al mundo Para producir alimentos El médico veterinario De la amazonía Ese médico Tiene que ser Un médico veterinario Que enseña Una Una ganadería Intensiva Es decir A utilizar Espacios pequeños A mejorarlos A Reforestar Los caños Quebradas Y quebradones Sembrar Cercas vivas En los pasos De la división De los perros Con cercas vivas Y enseñar Que hay que combinar Pasto natural Con pasto de corte Porque no tenemos Alta No tenemos O sea Si tenemos mucha extensión Pero esa extensión No se puede seguir Tumbando No podemos seguir Tumbando la selva Para hacer ganadería Esta contraproducente Entonces Nosotros lo que queremos Es que El terreno Que ya está Deforado Que está Deforestado Y que se está Tensando en ganadería No aumente Sino que se utilice Formalmente Que se utilice Más intensivamente Es decir Que en lugar De hacer De tener Una vaca O cinco Tres vacas En una hectárea Podamos tener Ocho vacas En una hectárea Con pasto de corte Incluso con mejores condiciones Entonces Esa es una de las labores De la Universidad de la Amazonía Ella tiene un propósito Establecer Tres modelos De finca La finca grande Pues de aquí Hay ganaderos Que tienen mucho ganado Y pues Esa es una actividad Que ya es muy difícil Retrocederla La finca mediana Que es una combinación Entre ganadería Y pequeños cultivos Para que el campesino Tenga ahí Una muy buena Finca Y la finca pequeña Que es Netamente De autoconsumo Entonces Esas tres categorías Tienen que manejarse Aquí en la Universidad Y la Universidad Será el ente Que va a diseñar Y que va a rectoriar Todos esos procesos ambientales En el departamento de Guaviare Cualquier estudio Sobre el medio ambiente En adelante Se tiene que hacer Con la Universidad de la Amazonía De la mano De la De la corporación autónoma Y de las Organizaciones Ambientalistas Que existen En el departamento O sea O sea Que no se van a ofrecer Los servicios educativos Para la comunidad Del Guaviare Sino que además Se va a desarrollar Muchísima investigación Dentro de la universidad Sí La universidad Tiene como propósito La investigación científica De la región De la Amazonía Y el ingreso A la universidad Como es una universidad Pública Del orden nacional Con presupuesto De la nación No le podemos Cerrar las puertas A nadie A nadie El que quiera venir Pero el ingreso Va a ser de acuerdo A la calificación Que se establezca Por puntajes Del IFES Entonces Cualquier persona Puede entrar Pero es de luego Que no le va a ser fácil A una persona Que esté aquí En el interior del país Venirse para el gobierno Porque también Le pasa lo que nos pasa A nosotros Que los muchachos Se van para La Universidad de Pamplona Que es casi gratis Pero toca Mantenerlos allá Habitación Comida Dormir Esperamos Que la mayoría De los cupos Sea copado Por los estudiantes Por los 800 900 Alumnos Que están saliendo Cada año Del departamento del gobierno Bueno Gustavo ¿Puntualmente La universidad Dónde será Como el eje central De desarrollo De sus actividades? Bueno Como la universidad Le pidió Al señor gobernador Que le donara Un terreno Y eso Un compromiso Que se hizo Entonces nosotros Nos pusimos A buscar un terreno Para lograrlo Porque para presentar El proyecto Teníamos que tener Un terreno Si no usted ¿Dónde va a construir? Y resulta que En el departamento Del gobierno Hay varias escuelas Abandonadas Porque por el latifundismo Se acabaron Las escuelas Se quedaron Sin estudiantes Entonces hay una escuela A seis kilómetros De San José Hacia la vía El retorno Que está en la vereda La fugita Era una escuela Que ya no tenía alumnos Ya llevaban unos cinco años Abandonada Y entonces aprovechamos Miren cómo son las cosas De concienciales Y de buena forma Ahí acordamos En donar ese terreno Y ya se le donó El terreno Ya es 4.5 hectáreas Ya es de la universidad Ya sobre ese terreno Se presentó el proyecto Y sobre ese terreno Fue aprobado el proyecto Y en este momento Y ya Se están tramitando Están en los trámites Para empezar La construcción De la sede De la universidad Y el terreno Están relativamente cerca Hasta seis kilómetros De San José Seis kilómetros Realmente Es un espacio Muy corto Y el pueblo Ahorita También se acaba De aprobar El pobre Y se amplía Hacia esa zona Es decir Que yo creo Que por ahí De unos cinco años Ocho años Diez años Prácticamente La población Está llegando ya Donde tenemos La universidad Bueno Pues fascinante Historia Y nos parece Muy interesante Que ya se le esté Apostando Vamos a algunos Mensajes institucionales Y ya regresamos Con Congreso y Sociedad De nuevo Congreso y Sociedad Con Gustavo Amado Gustavo Quizá es un poco pronto Para especular Sobre esto Pero nos interesa Saber Cómo va a ser El diseño Físico De la infraestructura De la universidad ¿Se va a integrar Con el territorio Amazónico? Sí Sebastián Mire El diseño Ya está presentado Es un buen diseño Es un diseño Bonito Como es un Terreno amplio Pues van a ser Varias instalaciones Que se van a hacer Desde luego Eso está La universidad Ayudó en eso Y los arquitectos Que diseñaron La universidad Hay gente Que sabe mucho Eso Eso está muy bien Planificado Puntualmente Al funcionamiento De la universidad Me hablaste ahora De la cantidad De personas A las que se pretendía Impactar Pero ¿A qué grupos Poblacionales Piensa impactar? El Guaviare Pues es un territorio Donde viven Muchas personas Indígenas Y también Hay mucho Campesino Entonces quiero saber Como profundidad ¿Qué grupos Poblacionales Pueden impactar? Sí, sí Sebastián Es muy interesante Su pregunta Porque evidentemente Aquí hay un grupo De Aquí hay una Muy fuerte Presencia de afros Y para ellos Va a haber unos Grupos especiales Los universitarios Tienen lo mismo Que para los indígenas Y el resto Es La mayoría Van a ser Los hijos De los campesinos Cuando nosotros Hablamos de medicina Veterinaria Isotecnia Que es una carrera Una sola Es que Le estoy diciendo Que hay 600.000 cabezas De ganado Y hay una cantidad De fincas Qué bueno Que los hijos De esos campesinos En lugar de ellos Estar pensando En vender las fincas Y venderse a las personas Para crear latifundios Es que manden sus hijos A la universidad Que se gradúen Y que vengan A manejar la finca Una persona Que tenga una finca De 50 hectáreas Es una persona Que tiene un capital Bastante importante En lugar de que lo regale Y en lugar de que lo ponga ahí A venirse para el pueblo A poner un negocio Que monte su empresa Familiar allá Con su familia Y que su hijo Sea el médico veterinario Que le va a manejar la finca Y poder nosotros Manjar ese sistema Muy interesante Porque esto plantea Que no haya una fuga De cerebros A nivel regional Siempre se habla De la fuga De cerebros A nivel internacional Pero dentro De las mismas regiones De Colombia Sucede Que muchas personas No tienen oportunidad En sus departamentos Y terminan Centralizando todo En Bogotá Y haciendo su vida En Bogotá O en alguna otra capital Y esto pues Nos parece una oportunidad Para que Los estudiantes De la ruralidad Permanezcan Y aporten al conocimiento Y lo más importante Aporten a la protección Del Amazonas Que como sabemos Está en una gran amenaza Por la deforestación Y por otros factores A propósito de esto Yo sé que es una universidad Pública Pero siendo el Amazonas Pues evidentemente Hay muchas personas Del mundo Que son conscientes De esta realidad Y que van a querer Estudiar en esta universidad ¿Hay oportunidad Para ellos Para integrarse Desde los pregrados O ya como Parte de aporte En la investigación O que se ha contemplado Para recibir A estas personas Que claramente Van a querer estar allí? Pues Sebastián Dios quiera Que podamos Tener gente De 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 El interior Del país Y ojalá De otros países Porque lo que usted Acaba de decir Esta es una universidad Especializada En medio ambiente Y por lo tanto Es el llamado Que le hacemos Pero además De las carreras De pregrado La universidad Tiene Catorce Especializaciones Siete maestrías Y dos doctorados Ahí hay cupo Incluso estamos Proponiendo Que Crear una Especialización Sobre temas Netamente Amazónicos Para que Para que la gente Que Para que pueda Por ejemplo Yo le planteé Un día Al rector Le dije ¿Por qué no Creamos una Cátedra De amazonólogos Y sacamos Personas especializadas En la En la región Amazónica En la Amazonía Del mundo Y yo Estoy seguro Que vendían Hasta de Europa Estudiar aquí Esa carrera Entonces estamos pensando En esta universidad Esta es una universidad Estamos comenzando Sebastián Todavía no la hemos Abierto Esperamos abrir La mitad de año Pero estamos pensando A largo plazo De hacer de esta universidad Un centro de enseñanza Impresionante En la Amazonía Colombiana Y que sea esta La universidad Que rija Los destinos De nuestra Amazonía Que está Seriamente amenazada Por la ganadería extensiva Por los cultivos De coca De los cultivos Ilegales Y otras personas Que están Llegando A obtener Ciertas tierras A comprar A los campesinos Y a deforestar No piensan En mantener Los cauces De los ríos Los quebrados Los quebradones Bien reforestados Sino que ellos Lo que les interesa Es pasto Para tener ganado Eso Lo tenemos que Combatir Y corregir De la mejor forma Y esa es la labor Y esa es la función Que tiene que llegar A ser la universidad De la Amazonía Con todos los centros Mire, aquí hay una Hay una asociación De chontadureros Y ya la universidad Le va a meter la mano Porque nosotros Aquí producimos Bastante chontadurros Creo que es la región Del país Que más chontadurros Está produciendo Un chontadurro De una calidad enorme Sebastián Un chontaduro Un chontaduro Le da Si usted se come Chontaduro Queda almorzado Es un producto De una capacidad Extraordinaria Y nosotros Somos una de las regiones Que producimos Chontaduro Reforesta Da buenos recursos Y le tenemos Que direccionar Esa producción A masificarla más Aquí hay una cantidad De productos Amazón Y también Hay un producto Que llaman la azaí Y es una maravilla La piden En toda parte del mundo Están produciendo aquí El helado más rico Que yo me he comido Es el helado de azaí Y es un helado Extraordinario Cuando venga Le voy a Para que coma Lo rico que son Entonces Los productos Amazónicos Están al orden Del día Aquí en la región De la Amatoria Y eso fue lo que Quedó bien Negociado En el tratado De libre comercio Con los Estados Unidos Que estamos desaprovechando Esa producción De esos De esos Sus artículos Que no se consiguen Allá Y aquí lo podemos Producir Y dar buenos Réditos Para la economía Y tratar Al medio ambiente Con respeto Lo que más Amenaza aquí El medio ambiente Desafortunadamente Hay que decirlo Es la ganadería extensiva Eso hay que controlarla No acabarla Ni perseguirla Sino enseñarle A los campesinos Y a los ganaderos Cómo se debe tener Una ganadería Sostenible con el medio ambiente Y esa es la labor Que va a cumplir La universidad de la universidad La universidad de la amazonía Gustavo Muy interesante todo Y nos llama Particularmente La atención De esta especialización En amazonólogos Que yo creo Que contribuiría Bastante Y que es lo que Nos llamó la atención Principalmente De todo este proyecto De la universidad De la amazonas Porque Es Es algo Que se necesita Se necesita Gente que se especialice Puntualmente En los territorios Y consideramos Que ese aporte Puede ser valiosísimo Cuando se habló De esta presentación De este proyecto Ya hay tres carreras Establecidas Pero ¿Qué futuro puede tener? ¿Podemos estar pensando En que esta especialización Exista al corto plazo? No, mire, mire Yo le quiero hacer Una aclaración Es una idea Que si yo le planteé Al rector Pero de eso No hay nada Todavía no hay nada Simplemente yo voy a Seguir insistiéndole Al rector Que es una muy buena Idea que nosotros Puiéramos Impactar al mundo Con una especialización En amazonología Y grabamos A los que salgan A ir amazonólogos Entonces yo soy amazonólogo Porque estudié Amazonología En la universidad De la amazonía Del Guaviare Y de las sedes Que tiene la universidad Claro Existen por ejemplo Los egiptólogos Que se concentran En una rama De la arqueología Puntualmente De Egipto Asimismo Concentrarse En los amazonólogos Que se concentran En la región Amazónica Yo sé que sería La colombiana Pero pues el amazonas Es todo un ecosistema Entonces en general Sería en todo el amazonas Sí claro La especialización Tendría que ver Con todo Lo del amazonas El daño Que se le causa Al amazonas Con la deforestación Y lo que ganamos Conservándolo Para nadie Es un secreto Que la transpiración Que la transpiración De las plantas Es la que genera El vapor de agua Que finalmente Termina estrellándose Contra las cordilleras Y alimentando Las quebradas y fríos De todo el país Y qué tal Nosotros sigamos Tumbando la amazonía Es que la gente Tiene que pensar en eso Que nosotros no podemos Seguir haciendo Ese daño tan enorme Al medio ambiente Tenemos que preservar La amazonía El mundo Es que aquí hay También una cosa Sebastián Que vale la pena analizar Por ejemplo Yo no estoy mucho de acuerdo Con ese tema Esa propuesta Que hay De que el que contamina Paga Entonces Como quien dice Mire es que yo tengo Mucha basura aquí Porque le pago Para que me deje botar La basura en su solar ¿Cómo así que? Es que no se debe contaminar No se debe contaminar Porque la contaminación Que también Vuela por los aires Llega a la amazonía Y los árboles Tienen que Hacer dos tareas Consumir Esa contaminación Y generar el vapor de agua Para producir agua Entonces Todo tiene que ser Encaminado A que Los seres humanos Nos pongamos de acuerdo Sobre unos temas puntuales Y el mundo Tiene que Mire Sebastián El mundo Tiene que ayudar A que Esos recursos Le lleguen A la fuente A los campesinos Gustavo Entonces Esos recursos Que deberían Destinarse Para los campesinos Están llegando A algunas ONGs Y por ende No están impactando Al campesinado Colombiano Es correcto Sebastián Aquí hay una cantidad De ONGs Que se aprovechan De los recursos Que a la comunidad Internacional Presentan proyectos Y están prestos A mirar Donde hay plata Presentan proyectos Que no son Realmente Concomitantes Con la problemática Del departamento Yo nunca veo Por ejemplo Que a un campesino Le den una ayuda Económica Lo suficiente Mire Yo le decía Una vez A un señor De Bioamazonía Le dije Mire El día que ustedes Le paguen A un campesino Por sembrar un árbol Que lo cuide Porque es que un arbolito Para sembrarlo Abonarlo Cercarlo Y cuidarlo Hasta la edad de tres años Cuando él se pueda desenvolver Cuesta plata Y el campesino No puede ser allá El tipo que se va allá De patriota Y así puede sembrar Pero eso vale Y ahí la comunidad Está dando plata Ese día Cuando nosotros Nosotros recibamos 300 mil pesos Con un árbol Que sembramos Ese día Se puede pensar En la reforestación seria Pero esa plata Llega a esa un poco De ONG Usted ve aquí Los tipos bien montados En unos carros Haciendo Entregando Mercaditos Pequeñitos Pero no Solucionando La problemática De los campesinos En la realidad Educando a la gente Para convivir Con el medio ambiente Entonces Yo creo que hay que Darle más Los recursos al campesino Al que impacte Al medio ambiente Por ejemplo Los servicios ambientales Es impresionante El que tenga Una finca Con una mata De monte De tres, cuatro hectáreas Páguele Para que no la tumbe Déjela ahí Porque No, que es que no le pagamos Porque él no la hembro Sí, pero si no le pagamos La tumba Porque para el campesino De ese monte No le significa nada Y si lo tumba Y quema y siembra pasta Pues puede tener dos vacas Ahí Y eso le representa Que sea un poco de leche Eso tiene que ser Más hacia La persona Que causa el daño Al medio ambiente Y eso es lo que Nos está haciendo Se está haciendo Está siendo aprovechado Por una cantidad De vivos Que son los que se llevan El dinero Y los campesinos No están recibiendo El beneficio Que la comunidad internacional Nos está brindando Sebastián Bueno, también La universidad Puede ser parte Para justamente Vigilar Que estos recursos Lleguen Y que aportar También a la construcción Porque muchos Muchos de estos recursos Podrían estar destinados A la universidad Para que a su vez Desarrolle Investigación Y procesos comunitarios Con los campesinos Por último, Gustavo Una de las visiones Y de los objetivos De la universidad Desde su construcción Es que aporte Al desarrollo sostenible Del Amazonas Para el 2030 Y ya pues Con estas nuevas sedes Se está acercando A cumplir este objetivo Sí, claro La universidad Tiene ese propósito De hecho, en su sed principal En Florencia Lo hace Usted mira Allá hay unos proyectos Productivos Muy interesantes Ellos están aportándole A la siembra De una cantidad De productos Totalmente ambientales Y sobre todo Productos Que incluyan La siembra de árboles Aquí pensamos Hacer lo mismo Y ponemos Cuando yo le hablaba De los tres modelos De finca Que debe haber En el guaviare Amazónico Porque no es lo mismo El guaviare De la orinoquía El terreno De la orinoquía Que el de la Amazonía Las fincas amazónicas Tienen que tener Un componente Ambiental especial Y eso Lo tiene Que la universidad Acoger En su cátedra De medicina veterinaria Y zootecnia Entonces Yo creo que Ese es un papel Importantísimo Que tiene que jugar La universidad Como exponente Como exponente Del conocimiento Hacia nuestra juventud Tiene que dar Esas líneas Verdes Para que el guaviare Y nuestra región Siga haciendo Lo que queremos La Amazonía Que le genera Oxígeno Y agua Agua Gustavo Muchas gracias Por tu presencia Aquí en Congreso Y Sociedad Estaremos muy atentos A todo este desarrollo De este proyecto Esperamos que Cuando ya sea una realidad Poder estar presentes Para la inauguración Y la invitación Esa que sigan Desarrollando Esta propuesta Para construir Profesionales Para desarrollar Carreras para profesionales Que sean Amazonólogos Que nos parece Una idea Muy interesante Que pueda tener Una acogida A nivel mundial Y realmente Pues lograr Un gran aporte Para la región De manera que Pues la invitación Aquí siempre Las puertas abiertas Y muchas gracias Por tu presencia En Congreso y Sociedad A usted Sebastián Muchas gracias Y a Congreso y Sociedad Por la oportunidad Que nos da De hacer este Anuncio A Colombia Y al mundo Muchas gracias Sebastián Y a ustedes Amables televidentes Los invitamos A contactarnos A través de nuestras Redes sociales Los esperamos aquí En Congreso y Sociedad En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!